¿Dónde estamos ovino bando? ¡Arriba la mano! ¡Vamos bailando! ¡Así, así! ¡Petaza, se va a llenar! ¡Petaza, se va a llenar! ¡Escucha bien! ¡Escuchan estos niños que están hoy! ¡Petaza, se va a llenar! ¡Escuchan estos niños que están hoy! ¡Vamos bailando! ¡Aplausos! ¡Sabros, se va a llenar! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! La mamá, la mamá es chiquita, buscame, buscame, chiquita Si tú te quieres, chiquita, la mamá es chiquita Si tú te quieres, chiquita, buscame, 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 chiquita ¡Hirita, hirita, hirita! ¡Hirita, hirita, 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 hirita! ¡Hirita, hirita, hirita, hirita! ¡Hirita, hirita, 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 hir Y esa pascubita Y esa pascubita, mi amor, para que lo vayas y voces, los niños chastan ¡Compasteo! 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 Pascua, maiguita, 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 maiguita Pascua, maiguita, 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 maiguita Pascua, maiguita, 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 maiguita Pascua, maiguita, 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 maiguita Pascua, maiguita, 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 maiguita Pascua, maiguita, 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 maiguita Bijaos y es así ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Zapateadita! ¡Feliz Alborracín! ¡Guarde, guarde, guarde! ¡Guarde, guarde, guarde! ¡Guarde, guarde, guarde, guarde! ¡Cantaremos, vamos a ver! 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 ¡Cantaremos! ¡Cantaremos, vamos a ver! ¡Así, así, así! ¡Ahora así perde! ¡Vamos! La chihuahua, señorita Con una maquilita, ¡ay, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡El estilo original de los niños! ¡Alguna de la diferencia total! ¡Los niños de la maquilita! ¡Sí, sí! La chihuahua, señorita Maquilita, ¡isquisita! La chihuahua, señorita El estilo original de los niños! ¡Eso! La chihuahua, señorita Maquilita, ¡isquisita! ¡Vamos a ver! ¡Esa! ¡Eso! Y esas bolitas ¡Gracias! 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 Y a ti te llaman posazos Aquí estamos Sueltos, sueltos Dicen que te gusta Ahora en la competencia quiero ver Las dos hermanitas ¡Listo es! Los sueños del canay A pasar el aire ¡Viva usted! ¡Listo es! ¡Listo es! Gracias.